En esta oportunidad nos encontramos con el ingeniero Charly Agüero, quien nos va a comentar acerca de las herramientas de tecnología que existen para las labores del ingeniero industrial. Hola, ¿qué tal? Para nosotros poder aplicar la tecnología que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta para la ingeniería industrial, pues es bastante. Podemos utilizarlo en la cadena de valor, podemos ver entornos donde podemos suministrar algunos equipos que tal vez sean para producción y a la vez los gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es un equipo que se encuentra en la realidad y pasarlo a la virtualidad. Entonces, cuando lo pasamos a la virtualidad, todo lo que le pase al equipo en la realidad lo vamos a poder ver en la virtualidad. Y vamos a poder seguirlo. Y esto lo podemos pasar a una industria, a una empresa grande. Podemos ver cada proceso que se esté yendo correctamente en la virtualidad. Y eso también lo podemos pasar para edificios, lo podemos pasar para diferentes tipos de empresas que necesiten seguir toda la cadena de valor que necesiten. Y pues actualmente nosotros estamos desarrollando realidad mixta y a su vez estamos aplicando los gemelos digitales que se utilizan para embarcaciones, se utilizan para ciudades y también se utilizan para la industria, para todas las empresas que necesitan seguir y tener unos valores óptimos y una data óptima para todo, para la gestión de sus productos. Muy bien. Entonces, la realidad mixta lo que hace es interpretar lo que existe en la realidad, pero en el campo virtual, de tal manera que hay mayor eficiencia, mayor seguridad. En el campo de la capacitación industrial, también el operario, el ingeniero, tiene a la mano una máquina virtual que simula exactamente las funciones de una máquina real. ¿No es así? Y efectivamente, todo podemos utilizarlo en la virtualidad. O sea, virtualidad, realidad virtual es primero estar en un entorno pues 360 donde podemos caminar, hacer miles de cosas, pero en la virtualidad. La realidad aumentada es verlo, solo verlo, pues en nuestra realidad. Y la realidad mixta es poder utilizar todas las herramientas, todos los entornos virtuales que podamos ver en nuestro entorno, que es la realidad. Esa es la realidad mixta. Y nosotros estamos trabajando con todas estas realidades y también lo aplicamos para la industria. Esta industria es de vanguardia y actualmente estamos compitiendo con toda la industria europea, asiática y todos están desarrollando a la par. Así que cada día que nosotros desarrollamos, pues es una nueva experiencia y también revoluciona todo el sistema. Muy bien. Ingeniería industrial con tecnología y adelanto para la industria nacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias.